¡Os doy un mandato nuevo! ¡Os doy un mandato nuevo! ¡Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor! ¡Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor! La señal por la que el mundo distinguirá a los cristianos, ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó. ¡Ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó! ¡Os doy un mandato nuevo! ¡Os doy un mandato nuevo! ¡Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor! ¡Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor! ¡Si el Señor vuestro Maestro os ha lavado los pies, sus discípulos seréis siguiendo su mismo ejemplo! ¡Sus discípulos seréis siguiendo su mismo ejemplo! ¡Os doy un mandato nuevo! ¡Os doy un mandato nuevo! ¡Os doy un mandato nuevo! ¡Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor! ¡Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor!